Hola gente, conseguí esta nueva skin Tuve problemas con la grabación Me quedé atrapado en la 87 y era un tema de película No encontré la solución Para nada Ahí la encontré por video Pero es que ahí la van a ver Cuando llegue al nivel 87 Vamos con este Este fue fácil, la adiviné al tiro Invisible plataforma Habían plataformas invisibles Y si no se podía para allá Mira para acá No, este yo la encontré fácil No, me morí Si habían cosas así No En mi primer intento no morí, eso sí Ah, este también De acercar la puerta lo hice así, fácilmente Y cuando me di cuenta que no podía llegar Y mover la pared, cosas así No hice nada Dije, volví Y quería correr para acá Para ver si se podía Y después Moví solo Yo Yo esto también lo abrigué Seguí moviendo y encontré la llave Lo encontré súper fácil Esta nivel 1, nivel 2 fue fácil La que no pude pasar fue la 87 Este Este también lo abrigué tocando Que es cambiar las palabras Que es cambiar las palabras Porque yo necesito apretar el botón amarillo Yo no puedo Pero acá había un botoncito Que era el de ghost De cambiar eso Y ahí muevo el fantasma Y ahí cambio el giro Tuve así Como 5 minutos Hasta que me di cuenta Que había una palabra acá Que era caja Y cambié la caja Y ahora soy la Moviendo la caja Después me di cuenta Ya averiguando eso Supe que era Héroe Se mueve Héroe Aprietas acá Mueves a voz Aprietas acá Y listo Mueves de nuevo a ARB Y llegas Este me costó Pero cuando ya lo supe Cómo hacerlo Lo hice Ahí están las 5 diferencias Ah, este fue fácil Las 3 Las 2 primeras Espera Hay un fantasma Diferente Uy, ¿por qué ese fantasma Es diferente? Esa diferencia Hay la de la escalera Pero ese fantasma Es diferente Ahí está Y estuve acá igual 5 minutos también Y lo que nunca hice Fue subir acá arriba Cuando subí acá arriba Me di cuenta Que se podía Hacer eso Y ahora Diferencias Estuve así Mirando Y después leí Arriba Miré la diferencia 1 y 2 Pero todo divertido Este me costó igual Porque nunca subí Al tercer piso Ahora Esta sí la hice fácil Todo es peligroso Todo me mataba Y yo supe que había que ir Para allá lentito No, no Me iba acercando de a poco Y me iba alejando No No Obviamente Esa La llave roja de ahí Me iba a matar Yo pensé que esas cosas Me iban a matar Yo pensé que esas cosas Me iban a matar Yo sabía que Apretar eso Era malo Es llave roja Todo lo que es rojo Es peligro Esa no me costó Esta sí me costó Como ven Acá dice Era como una oportunidad Para atrapar un pescado Era algo así Una vez Para atrapar un pescado Y nunca supe Me voy por todos lados Y empecé a tocar la pantalla Nomás Así tocar la pantalla Como desesperado Y me salió eso Y empecé a seguir Lo mismo que estoy haciendo ahora Así De esa misma manera No entendí Qué significaba eso Con el pescado Esta En esta me quedé atrapada Esta Es como una historia De Charlie Repound Yo nunca leí Charlie Repound Pero lo que había que hacer Porque esta yo no lo supe hacer Había que ir al Menú Retrocedías Y vas acá Y cambia en la hora Y ahí Cambia en la hora A las 12 en punto Y volví a centrar Yo no sabía hacer eso Si hubiera conocido De Charlie Repound Lo hubiera hecho Ya Esta es nueva Hay muchas llaves Y muchos símbolos Entonces Voy a entrar en la puerta Bueno Los fantasmas ya me dicen Círculo Para arriba Para abajo Triángulo Círculo Para arriba Para abajo Ah no Esa Para arriba Para abajo Sí Y triángulo Ah ya Esto está sencillo Acá Acá ¿Qué tengo que hacer? ¿Fantasmas? ¿Está todo bien? No hay flecha para abajo No 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 es el símbolo más No No hay flecha Para abajo Ah ya Completa el circuito Ah ya Este es el tema Como eléctrico Y de agua Ah ya Debo apretar el botón verde Primero Ok No avanza Ah ya Con eso avanza ¿Y para qué avanza ahí? Ah ya Ah ya Ah ya A ver Quiero ver si se tiene que estirar No creo O hay que mover algo No No hay que estirar Cosas así No Y si yo hago la conexión Digamos No A ver Va con los dos dedos Ah sí Ya Este no estaba complicado No No el que más El nivel más complicado Fue el anterior Ah no El anterior El anterior El del ¿Cómo se llama? El de La calabaza La del libro No tenía ni idea ¿Qué hacer? ¿Eh? Ya Entonces esto me mata Debo ir a buscar la llave Ya Espera Revisa acá A ver si Hay otra llave Otra llave No Revisa acá Revisa acá Ah ya La llave se puede mover Mira si No la puedo lanzar Al botón Entonces A ver ¿Qué pasa si la lanzo al botón? Ya bueno Era obvio Entonces la debo lanzar Al otro lado Pero esa parte no me deja Si me subo acá No No baja Ah ya Era moviéndolo De manera Touch 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 Honestamente yo pensé que era para acá ¿Eh? ¿Y esto? Uh La cara de la muerte La aprieto No No me da nada ¿Eh? Well One way Do ¿Qué hago con esto? Bueno ¿Qué hago con esto? No hay nada que hacer No la puedo ni mover Bien Oh Terminé Me falta el piso 10 ¿Y cuántas skins me faltan? 3 Pero bueno Eso lo haré en otro video No Pero Este nivel El El No este Este 87 Este nunca lo supe Cómo hacer Resolverlo Pero bueno Así que nos veremos En otro video Adiós Gente Chau chau